Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Hola, ¿qué tal amigos Dementes Deportivas? Y casi intocable, ese es el rótulo que se ha ganado Jorge Carrascal en River Plate. Luego de sus buenas actuaciones al final del 2020, el colombiano se ha ganado la confianza de Marcelo Gallardo, que lo quiere retener a toda costa. En los últimos días, el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos ha preguntado por la situación del volante ofensivo de River, y la respuesta ha sido clara y contundente. Carrascal solo se vende por el precio de su cláusula de recesión, 20 millones de euros. El equipo árabe enfrentó a los argentinos en una ocasión, fue en la semifinal del Mundial de Clubes del 2015, en la que luego de empatar 2-2 en el tiempo extra, se llevó la victoria desde el punto penal. Luego de quitarle la oportunidad de enfrentar al Real Madrid, ahora quieren arrebatarle una de las figuras a Gallardo. Bueno amigos, esa es la noticia, recuerden que están en Dementes Deportivas, no olviden suscribirse al canal y darle click a la campanita para que reciban las notificaciones. Gracias. 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 Gracias.